Les presenta ya las estampas de Gavino A ver si acabo con las matiz cadete que me tienen perdido el putrero Buenos días Gavino Que me dice cadete que hace Encendido chicos, vengo encendido Eso ahora la gente en un paco, ahora la cogieron otra vez Cuando empezaron a echar papelitos y churros en todos los parques En todas las esquinas, aquí viene tenemos un papelito en un paco Y eso la un paco ya empezó a tirar volantes en las calles ya Ya están tirando volantes eso, eso al final es trabajo Nosotros no tenemos fuerzas en comunales para recoger todos esos churros que ellos están tirando Que eso al final es eso, churros, eso a la gente nadie lo lea, a nadie le interesa lo que hablan esa gente Oye que problema hubo los otros días allá en Santiago con José Daniel y la gente allá Que creo que estuvo preso, me enteré Claro, ese loco se montó en un carro sin saber manejar, sin licencia y sin nadie Atropelló a un compañero ¿Atropelló a un compañero? Dicen que fue que el hombre se le metió adelante Me enteré yo ahí en el parque Eso sería verdad, ¿y para qué ese hombre está loco? Casi lo mata ¿Cómo se va a meter adelante en el carro? ¿En qué cabeza cabe que nadie se tira adelante un carro, chico? Eso es él que no sabe manejar, no tiene licencia y ahora va a sacar licencia ¿Para qué él quiere licencia si él no tiene carro? Bueno, ¿será que se va a comprar algún carro? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Con qué dinero se va a comprar un carro si él ni trabaja ni está vinculado laboralmente? ¿De dónde va a sacar el dinero para comprarse un carro? A lo mejor a él, a algún amigo de él de afuera le mandó el dinero Aquí hay una pila de gente que tiene familia afuera que le mandan dinero Además, un carro lo compra cualquier agente afuera le manda el dinero para acá y lo compra Sí, eso es lo que es eso Esa es la prueba, la prueba de que él es un gusano y un contralucionario es esa El dinero que recibe de afuera Mercenario es lo que es Recibiendo dinero de la fundación cubanoamericana Ese hombre estuvo preso una pila de años injustamente, compadre Por bueno no sería Veintipico de años le metieron por nada más que por ser opositor Acabaron con él, la familia Y entonces, ¿por qué no se sale de eso? No le sirvió de nada, va a haber que meterle veinte más Porque ahora sigue recogiendo dinero de esa gente Dinero sucio, dinero del enemigo No, pero él tiene ya en Oriente una pila de gente Tiene ya, es un paco agresivo, tiene un movimiento grandísimo Yo voy a decir en el parque que posiblemente él En un cambio de gobierno, él sea propuesto para presidente Que es presidente, ya aquí presidente tenemos uno y cambio de gobierno Eso aquí no me lo digas más, que aquí cambio de gobierno no hay ninguno Eso está hasta en la constitución y en todos lados Aquí el gobierno es indestructible Yo lo que sé es que el un paco tiene bastante crecimiento en el país Tiene celula en todos lados Y si tú dices que ya en el parque encontraron ya papelitos Alertando al pueblo de lo que tiene que hacer Esto, mira, lo están socavando En cualquier momento tumban el gobierno La demora es recoger los papelitos esos con la gente comunal Y buscar el que los está tirando Que tú vas a ver, más nunca le va a ver el sol ¡Más nunca va a ver el sol! Oye, ya que ustedes no dejan pasar ni una Pongan veinte partidos aquí Porque ustedes vean que ya no tienen que recoger más papeles Y votar a ningún lado, muchacho ¿Pero para qué tú quieres tantos partidos? Si aquí hay un partido ya, ¿para qué tú quieres tantos partidos? Para que la gente no tenga que irse para afuera buscando libertad Para que la gente aquí puedan estar trabajando Y no tengan que estar pensando nada más Que es lo que van a comer Señor mío, si aquí la gente puede hacer lo que quiere Aquí tienen trabajo, tienen de todo Lo que no trabajan, lo de la gente es estar en el parque Ahí en la wifi, en el parque Y buscando maneras de recoger dinero de allá Dinerito fácil Mira, dame un chance que tengo que seguir limpiándote aquí Y sigue tú recogiendo papeles en las calles Y léelo, que a lo mejor te dicen algo Mira, si tú ves un papel de eso Lo que tienes que hacer es recogerlo Y llevármelo para el cuartel Que eso hay que quemarlo al momento Sí, espérame allá que yo voy a ir seguro ¡Suscríbete al canal!